Música Desde el Paseo de la Misericordia, superior a María Azunta Pítaro, ubicado en la Costanera General San Martín, empezamos un nuevo programa de Simplemente Corrientes, en el que además de tener la reflexión habitual del Padre Rolando Ernst, le hemos pedido una colaboración especial al Padre Goyo Valenzuela de la Parroquia San Juan Bautista. Le preguntamos la significación, la importancia que tiene el Domingo de Ramos como inicio de la Semana Santa. Siempre me llamó la atención que la misa del Domingo de Ramos es una misa que convoca realmente a multitudes, donde la mayoría van en familias con sus hijos, con sus nietos, abuelos, y es donde se bendicen los Ramos. Pero por qué, por ahí me pregunto por qué es el día en que elegimos para ir todos, prácticamente todas las misas del Domingo de Ramos, creo que porque nos sentimos identificados con ese Jesús, que la gente salió a recibirlo cuando entró en Jerusalén. Ese Jesús que traía la liberación, que traía la paz, que traía esa alegría al pueblo que el pez que esperaba, a un Mesías cercano al Dios hecho hombre. Y es lo que estamos por vivir mañana, domingo, en este fin de semana, domingo, la fiesta de la entrada de Cristo Jesús en Jerusalén. Creo que fue una semana maravillosa, muy especial para todo, para todo el mundo, porque, ¿te acordás lo que sucedió cuando, esta semana que asumió nuestro sumo pontífice? ¿Vos sabés que yo lo asociaba con el mismo Cristo? El Papa Francisco, recibido por la multitud, pobres, ricos, enfermos, niños, ancianos, pero ese Papa que llevaba a Cristo. Y es lo que todos esperábamos, creo que todos esperábamos a la hora de ser elegido un nuevo Papa, que sea ese Papa cercano, un Papa alegre, que nos transmita esperanza. De Juan Pablo II decían, el mensajero de la paz, yo me animaría a decir de este Papa, el mensajero de la vida, porque es lo que trae al mundo, trae vida, trae ganas de vivir. Revive nuestra fe, revive nuestras ganas de volver a Dios. Revive nosotros el deseo de ayudar a la gente, revive nosotros el deseo de acompañar, de custodiar, como él decía, de cuidar a quienes Dios nos confía. Entonces, que ese ramito, que ese ramito que vas a llevar, o si ya lo llevaste para bendecir, si vos lo tomás ese ramito, no ya como las palmas, sino como quizás esa cruz que tenemos que cargar, lo cargamos con amor, te vas a dar cuenta que es mucho más que un ramito. Es aquello que Dios nos da, un medio a través del cual nos acerca a Jesús, que nos invita a cargar la cruz. Por eso vamos a ir preparándonos con la misa de Ramos y entrar en la Semana Santa, te invito, y de qué manera, y que la puerta de entrada sea esta, quiero compartir con vos esta oración que justamente escribió San Francisco de Asís, que esta sea la oración de la puerta de entrada para Semana Santa, una oración que nos acerca a Dios, al hermano, a la creación, y una puerta de entrada para vivir en profundidad la Semana Santa, y que no nos quedemos entonces en el Domingo de Ramos, sino que cada día de la Semana Santa vivamos en profundidad el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, acompáñame desde donde estés, sentado, acostado en el hecho del dolor, en el trabajo, en la familia. Vamos a rezar juntos, y si estás comiendo, detenemos el almuerzo y vamos a rezar entre todas estas familias, porque todos queremos esta paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve amor, donde haya ofensa, lleve perdón, donde haya discordia, lleve unión, donde haya duda, lleve fe, donde haya error, lleve verdad, donde haya desesperación, lleve esperanza, donde haya tristeza, lleve alegría, donde haya tinieblas, lleve luz. Dios, Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando tú nos perdonas, y muriendo nacemos para la vida eterna. Amén. Que Dios bendiga a nuestro Papa y a tu familia en este día que nos regala.